Un grupo de universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción exigieron al gobierno no sólo a la actual sino también a los electos para el próximo periodo hacerle frente al grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo a cualquier costo enfatizaron estar cansados de vivir en la zozobra. El establecimiento de una banda terrorista que secuestra, que asesina, que mata a personas indefensas le queremos dar un mensaje aquí y un mensaje al nuevo gobierno que ha sido constituido en el Paraguay queremos resultados, que activen los mecanismos y las decisiones que sean necesarias para poner fin a este grupo sabemos de que inclusive va a tener su costo y de que estos grupos no desprecian la vida ni de civiles pero tenemos que enfrentarlos de cara y tomar las decisiones que debe hacer a cualquier costo. Con imágenes de Carlos Jiménez informó para BCTV Verónica Burgos.